Me he marchado esta mañana derechito pa' la valla Para hacerme la foto con la Guardia Civil He dicho que si gano, miro lo del salario Soy hombre de promesas, no como los demás Me he encontrado unos negros, casi me da un infarto Yo les he saludado, me fueran a comer No me malinterpretes, no soy nada racista Pero yo por si acaso, las manos me lavé Esto no es populismo, tampoco es demagogia Esas cosas las hacen peso y alguno más Oh, eh, si votame, si a España la invaden ¿Por qué no votas al PP? Escúchame, los negros nos comen Levanta un muro, o vienen a darnos por culo Suscríbete, suscríbete O te censuraré ¡Melón!